En el rancho Le amargaron ese día Le pegaron donde duele Dejaron la piel herida Javier Torres anda herido Y le anda heridiendo la sangre Dice que a esos asesinos Jamás podrá perdonarles Porque lo del cajoncito Le trae recuerdos muy grandes Si me tenían programado Ahí nos veremos después Ya se les volvió el chirrión Ahora va la de al revés Yo no pienso irme primero Ni tampoco irme después Y eso va hasta el mercito de Quiroga A mi joacán compadre A mi compa Pelón Y chúpele viejo Y así suena volver A los argentinos y abuel Y que se prenda el cerro Vengan a buscar a un hombre Ya no me hagan al cobarde A mi me gusta el peligro Si es que quieren agarrarme A mi me persina un cura Y me santigua los trailes De Culiacán a los llanos Está coritito el camino Ya saben donde encontrarme Le aviso a mis enemigos Ya no maten inocentes Vengan a acabar conmigo Quieren llevarme a la iglesia El gobierno y enemigo El chamuco del infierno Se ofreció pa' mi padrino No más venga a bautizarme Van a batallar conmigo Los valientes de palabra Son ligeros de pezuña Mil veces muere el cobarde Los valientes no más una Ya Javier lo demostró Desde que lloró en la cuna Desde que lloró en la cuna No más venga a esta Ya j constructora T 하게 number Actual En la cuna En la cuna Pero no más venga T falta Deattan En la cuna тора Al bosque navigation Al bosque